La Fundación lleva mi nombre, Alejandro Susti. Nace porque en nuestra jurisdicción, aquí en Coique, como vecinos, nosotros diariamente podemos ver la venta ilegal de drogas, comercialización, robos, en moto, que fuman las personas delante de las casas, de todos los vecinos, en los mercados, en el lugar que estamos aquí, donde están los niños, vienen a comprar, las farmacias, entre otras cosas. Entonces esa necesidad nos ha permitido como vecinos orientarnos a hacer una fundación y trabajar con la policía, los vecinos, como esta vez los dirigentes del mercado, los asociados de este mercado, que plenamente han sido olvidados por las autoridades. Nosotros hemos instalado a nivel de Coique, entre la primera y la séptima zona, 18 cámaras de seguridad, monitoreadas por la Policía Nacional. Este es un lugar donde en esta esquina robaban, aquí como les decía, comercializaban, las pintas que están ahí, por ejemplo, demuestra cómo ha sido esto. Entonces los vecinos, mi persona, nos hemos orientado a esto, a combatirla. En el momento que hemos colocado las cámaras, con el apoyo de los asociados, esto ha cambiado. Porque aquí había ingresos, por ejemplo, de los vehículos en la noche, que es una forma de tener ingresos de una sobrevivencia que se tiene el mercado. Y ha cambiado enormemente. Y ahí se le genera, le hemos devuelto un poco la tranquilidad a los vecinos, que en este lugar era un lugar donde vendían y fumaban de día y de noche, y robaban de manera permanente. Creo que los vecinos, o sea, de Coma, sobre todo de Coique, hemos entendido que ya vivimos una situación de zozobra, hay mucha delincuencia y nos hemos puesto la camiseta de la seguridad ciudadana para trabajar con nuestra policía y eso es lo que debemos hacer todos los vecinos. O sea, no solamente criticar, sino ser parte de la solución. Nosotros somos parte de la solución como vecinos y estamos trabajando de la mano con nuestra policía nacional, con este caso en la jurisdicción de Coique, con el mayor Víctor Gutipa, con su plan de seguridad. Estamos erradicando los puntos de venta de oro. Permanentemente hay una vigilancia de la policía y también los vecinos complementamos para que esto siga surgiendo. Es decir, hay el trabajo de la parte civil de los vecinos con nuestra comisaría. Y una institución que está especializada para combatir el tema de la inseguridad ciudadana es la Policía Nacional. Entonces, yo bien lo decía, las municipalidades con su serenazo y la parte operativa no están capacitadas para el tema de la intervención de la seguridad ciudadana porque hoy en día los delincuentes, en menor grado o en mayor grado, todos andan armados. Entonces, hay que apoyar a nuestra policía, no hay que quedarnos atrás y trabajar organizadamente como nosotros lo estamos haciendo en la jurisdicción de Coique, en este caso encabezada por el mayor Víctor Gutipa. Estamos en la entrada de Coique, en el mercado de la tercera zona, en el mercado ubicado acá, 18 de febrero. Estamos, por ejemplo, en el Oruro, en el cine, Correo, Nueva Unión, Nueva Esperanza. Y tres esquinas, las zonas más convulsionadas de Coique lo hemos recuperado todos los vecinos con el trabajo de nuestra Policía Nacional encabezada por el mayor Gutipa. Con el incremento de la Cámara de Seguridad, son una ayuda muy importante para el monitoreo, la visualización de las ciencias selectivas y la respuesta rápida de la policía y poder intervenir a la persona que hubiese cometido un delito, un hecho criminal. En la comisaría de Coique, en el segundo piso, tenemos una central de videovigilancia, donde están los monitores, que están visualizando en tiempo real las cámaras que están instaladas en Coique. Y a la vez, los vecinos, al ver el número telefónico en los carteles, están llamando a la comisaría y, bueno, inclusive a mi número, que es el que está en los carteles. Y yo, personalmente, me estoy encargando después de que se quita esa agencia, ese incidente, ¿no?, de manera inmediata. Vamos a cantar, vamos a vivir, la seguridad ciudadana comas llegó por fin. Vamos a gritar, y por nuestra paz, Alejandro Suclid dará la vida. Y mucho más. No nos damos por vencidos, la unión hace la fuerza, ya lo verás. Somos más que vencedores, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Somos padres, somos hijos, no más asado, no más violencia. Gracias a las cámaras, ya no se reúnen, la calle es más tranquila, más segura, para los mismos niños que acá estamos acostumbrados a que los jóvenes jueguen en la calle, ¿no?, manejen su bicicleta, por lo menos ya estamos más tranquilos en esa parte. Muy bien, ahora con la cámara que hay, también les queda mucho ladrón, hay rateros acá, con carros venían, nos rodaban con motos. Ahora sí está un poco más bien. Ahora que tenemos la cámara, en realidad disuade un poco a los malos elementos que tenemos en nuestra población. Invitamos a los clientes de nuestro mercado que vengan a comprar con un poco más de seguridad allá. Bueno, me puedo sentir, como dice, más segura a través de esta cámara que han puesto aquí, para todo el mercado. Bueno, yo soy nueva acá en este mercado, tengo apenas dos meses, y fue mi razón que vine acá porque tuve mi negocio en otro local donde que fui también víctima de un asalto, mano armada, y por eso decidí cerrar este, ese local que yo tenía. Y por eso, este, ahora me encuentro laburando acá en este mercado con mi negocio. Y qué bueno que hayan puesto una cámara acá y pues me siento más segura. ¡Gracias!